Bienvenida, Ophelia Hall. Nada de abrazos. Cuando te miro, estos emojis me vienen a la mente. Maroma, pala, agujero. ¡Mucho cuidado conmigo! Tu secreto está a salvo conmigo. Pero os digo pensando que eres muy rara. El sentimiento es increíblemente mutuo. ¿Dónde te habías metido? ¿Harías eso? ¿Por mí? Estamos en fiel. Es el mejor momento de toda mi vida. ¡Madre mía! ¡Gracias, eres la mejor! ¡Madre mía! Me encanta tu vestido. Huele a mi infancia. ¿Por qué no pides un deseo? ¿Y bien? ¿Te gusta? Podríamos haber muerto esta noche por tu estúpida obsesión. Pero no ha sido así. Nunca te pedí que lo hicieras. No tenías que hacerlo porque eso es lo que hacen las amigas. Ined. Me has dejado una huella en por aquí. Cuando tenga náuseas al ver un arco iris o me sangre en los oídos al escuchar una canción pop. ¿Ves? Gracias. Ined. ¡Ined! Ined. ¡Suscríbete!